Música Todos los días bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar A los rectores Hola amigos de Rabona Bueno, hoy tenemos un programa especial Especial tenis, digámosle así En la Liga de Padres y de Familia Con la visita del ex número 3 del mundo Guillermo Coria También finalista en Ronda Roja Precisamente con otro argentino El Gato Gaudio En el cual perdió Pero de todas maneras Queremos que ustedes vean lo que ocurría Este día Muy lindo día Hasta ese momento En la ciudad de Mercedes Con la visita de un grande del tenis nacional Como es que hicieron Vamos a las imágenes No se vayan a ir Este programa es auspiciado Por la siguiente empresa Nunca pensó que un banco Tendría un producto para su microempresa Provincia Microempresas Creés en tu negocio Creemos en vos No se vayan a ir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Contento de estar en Mercedes? ¿Timer vez? Sí, vine hace mucho cuando entrenaba con Gustavo, con Luz hace un montón, pero hacía rato que no venía y quiero agradecerte a todos, a los profes, a Darío, a toda la comisión del club por esta invitación. Y al nene por ahí le puede llegar a acostar o no, entonces tenés que ir buscándole la vuelta para que no se desilusione si no le sale un golpe, ir motivándolo. Y entonces como que está bueno. Y las clínicas también está bueno porque tenés contacto con chicos de otras ciudades y te ven, que muchas veces para ahí te ven por tele y te ven como si fuese un bicho raro, pero somos todos de piel y hueso, normal. Y está bueno. Y también obviamente que hay muchos chicos, la mayoría nadie, no me han visto jugar, pero sí los padres, entonces como que también es un ir y vuelta con los chicos, con los padres y todo. Y está buena. No hago muchas clínicas, la verdad, no hago muchas clínicas en el año, solamente hago cuando, como te decía, lugares que me siento bien, que me gusta y veo que se hace un buen trabajo, como hacen ustedes con los profes acá, que las cuelitas siguen creciendo, a pulmón, con mucho esfuerzo. Y eso está bueno porque me motiva y me gusta poder dar una mano a toda la gente que trabaja realmente por el tenis porque lo siente como una pasión y no como un negocio que como en todo siempre hay de todo. Hay gente bien y gente mal y a la gente que hace las cosas bien me motiva y me gusta venir, viajar hasta acá, estar y pasar un buen rato con los chicos y que les quede algo, más allá de pasar un buen momento, que les pueda llegar a quedar algo a los chicos y a todos ustedes. ¿Cómo ves el tenis nacional? El tenis nacional, ahora, bueno, después la camada que tuvimos nosotros, yo creo que va a ser difícil poder igualarla, obviamente que está del potro, Juan Martín tiene la chance de poder ser número uno del mundo, yo creo que en dos años, tres años va a estar ahí muy cerca de ser número uno, si es que no lo va a ser. Y es como hablábamos antes, cuando hay una camada y varios chicos están jugando ahí, motiva a un montón de chicos a poder jugar y hoy a tener al potro lesionado y que no se tengan los resultados que se tenían antes, por ahí los chicos se van para otro lado a hacer otro deporte, entonces es como que también los que ya no estamos en el circuito, tenemos que motivar y hacer todo tipo de clínicas y eventos para seguir motivando a los nenes para que hagan este deporte, que es maravilloso y obviamente también hablando con los padres, que lo dejen a los chicos, que disfruten y que jueguen, que no los presionen tanto, que por ahí siempre eso puede ser, puede perjudicar a los nenes, pero yo creo que ahora cuando vuelva Delpo y obviamente si llega a jugar a Copa Davis motiva más aún a los chicos porque lo que se genera en la Copa Davis es muy grande y está todo el país pendiente de esa serie y él tiene una personalidad y un carisma muy importante, muy grande que atrae a muchos chicos y necesitamos de él, la verdad que necesitamos de él, pero tampoco hay que volverlo loco ni criticarlo ni nada porque él sabe lo que genera y primero tiene que volver bien, sano y después, obviamente si está en la Copa Davis, bienvenido sea porque nos sirve a todos. ¿Cómo te sentís fuera del circuito? ¿Tenés 30 ahí? Dos, sí, con dos hijos. ¿Sos joven? ¿Sos joven? O sea, dejaste por la lesión porque físicamente estabas para seguir. Sí, no, por lesión porque también ya estaba cansado, pensé que arranqué cuando tenía 3, 4 años, es una carrera dura, muy difícil, muy solitaria también, que yo nací en Rufino, después viví en Venado Tuerto, entonces cuando sos del interior, ahora no tanto, porque ahora tenés, como hablamos, tenés en todas las ciudades, tenés muy buenas escuelas y no dependés por irte sí o sí a Buenos Aires. Estábamos casi 400 kilómetros y sí o sí tenemos que ir a Buenos Aires y si no tenés un sostén económico que te puedan ayudar, se hace muy difícil, entonces como que, que desgasta mucho eso también, pero creo que todo lo que hice a lo largo de mi carrera lo pude disfrutar bien, lo aproveché al máximo, creo que logré muchísimas más cosas de lo que yo hubiese imaginado a la edad que tienen hoy los chicos y por eso también hoy me siento bien, contento y tranquilo haciendo cosas para el tenis porque me retiré bien y queriendo el deporte que tanto me dio, porque la raqueta la verdad que me dio muchísimas cosas, conocer lugares increíbles, poder vivir del tenis, conocer gente que nunca en mi vida hubiese imaginado por ahí conocer y obviamente que la gente te reconozca y te valore lo que hiciste, eso no tiene precio. Profe, permíteme un catimito. Sí, sí. ¿Qué tal, Mago? ¿Qué tal? Bienvenido a nuestra ciudad. Gracias. Una semana muy contenta para vos, obviamente. Por River. Una nueva etapa de tu vida. Sí. Esto de estar con los chicos, sacar de todo el ejemplo que hiciste durante toda tu carrera. Sí, 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 por eso un poco es transmitirle y devolver al tenis todo lo que me dio, es un deporte difícil y lamentablemente llegan muy pocos a, ojo, llegan a estar ahí entre los mejores del mundo porque cada chico tiene su meta y se conforma o apunta a algo y no todos tienen las mismas metas. Entonces hay que trabajar con los chicos y motivar lo que haga, sobre todo el deporte. Después si van mejorando y van creciendo, ir apoyándolo, también calmando un poco a los padres cuando los chicos van teniendo buenos resultados y cuando no tienen buenos resultados también es muy importante que los padres apoyen a los chicos y nada, sí, estoy contento por hacer todas estas cosas porque también me hace bien y veo que la gente disfruta, entonces también a uno lo motiva a seguir. Lo más importante es que vos fuiste referente del tenis durante mucho tiempo, subiste en las grandes finales, en muchas de los padres acá, en muchos de los chicos seguramente estarán recordando esa participación tuya, para vos y para tantos atletas del disco como sos vos, es muy importante para la referencia de los chicos, vos como lo ves hay muchos chicos que te están escuchando. Sí, no, sí, yo siempre le digo a los chicos, yo siempre le digo que ellos todos tienen la posibilidad de llegar a ser un gran tenista, un gran futbolista, un gran abogado, lo que sea, o sea, depende, ellos tienen la posibilidad que tienen todo por delante y aprender, por eso también es muy importante el apoyo de la familia y cómo lo van educando los chicos o el tema de las presiones y cómo lo van educando en ese sentido, o sea, obviamente hay que marcarle el camino a los chicos que sean responsables y eso hay que estar encima, hay que sean responsables. Vos querés jugar al tenis, tenés que ser responsable y tomarlo con mucha responsabilidad, no a perder el tiempo o a putear al profesor o ser mal educado con tu compañero, sino guiarlo por ese lado, mismo que en el colegio, o sea, el colegio es fundamental, algo que yo, no es que me arrepiento porque no se me dio la posibilidad, porque me fui a los tres años a vivir afuera y no pude seguir con el colegio, pero cuando yo iba a una casa de familia en Europa o en Estados Unidos que me alojaban, me daba vergüenza no poder contarle qué era lo más lindo de mi país o lo que te da el colegio, la cultura, o sea, un montón de cosas que es fundamental y aparte también la educación que te da el colegio es fundamental, entonces yo siempre le digo a Chico que el colegio es realmente muy importante, la base que te da para ser una gran persona o un gran deportista o lo que sea el día de mañana y que aprovechen y que traten de copiar las cosas buenas de los ídolos y no las cosas malas, por ahí uno también ha cometido algunos errores. ¿Acá? Sí. ¿Cómo te ves en el futuro, digamos? ¿Cómo ves tu proyección? Porque ha logrado, bueno, realmente importante, la redundancia, el logro dentro del ámbito tenístico, ¿Pero cómo te ves de aquí al futuro cuando, bueno, en algún momento a lo mejor te atratigues? No, yo estoy retirado hace varios años, estoy con el club, tengo un club de tenis que con mucho esfuerzo hice un club importante en Rosario que la verdad es un poco como todo, de devolver al tenis lo que me dio, yo tenía la posibilidad de venirme a Buenos Aires o irme a cualquier parte de Sudamérica o hasta de Europa también, Estados Unidos, que me daban todo armado, hasta ganaría plata, si lo haría por plata que no lo hago porque no me interesa tampoco, pero también una cosa que me inclino por el interior y apoyo el interior siempre en toda la asociación argentina del tenis, todo lo hago mucha fuerza por el interior porque, como decía, que quiero que los chicos del interior tengan en el interior cosas buenas o un centro bueno y con todas las comodidades como tiene o Buenos Aires o cualquier parte del mundo y no que tengamos que depender de lo que somos del interior viajar porque el esfuerzo de los padres, no solamente económico, sino afectivo también que un nene a los 13 años, 12 años se te vaya a entrenar afuera estás preocupado por la inseguridad, por el dinero y por todo entonces es como que una vez que me retiré, me alejé del tenis totalmente un par de meses y después volví con todo y trabajo fuerte con los chicos para que Rosario y todo el interior siga creciendo y también al tener un centro importante motiva a las otras escuelas y academias a que no se queden atrás para que no pierdan sus alumnos entonces eso también se ven beneficiados todos los chicos que están en la zona de que el servicio donde están va a ser lo mejor para los chicos y no que dependan solamente a ver cuántos chicos tienen a fin de mes para cobrarles la cuotita para vivir eso de la cuota y que no les importe si el entrenamiento es bueno o malo entonces también un poco de la llegada nuestra motivamos un poco y el tenis en la zona nuestra está creciendo mucho hay muchos más chicos anotados, los clubes agregaron más canchas, hay más profesores, hay más cursos y eso es un poco lo que yo apunté y de a poco se está logrando después, si los chicos tienen resultados o no, también un poco depende de los chicos y de todo pero mi sueño es apuntar que mi zona sea lo que es hoy Tandil de que tienen casi todos los chicos que salieron de ahí porque en su momento la escuela la base fue muy buena y se trabajaba con pasión entonces es un poco lo que estamos apuntando, no solamente yo sino con Agustín Caleri, con Chucho Casoso o sea toda la camada cuando nos juntamos como que estamos un poco apuntando a eso y aportando toda nuestra experiencia que para que los beneficiados sean los chicos más que nada hay un stand-by ahí entre lo que pasó con la gran cantidad de chicos que triunfaron en Europa y ahora hay como un estancamiento, ¿cómo ves esa falta? Sí, pero te digo fue un poco también porque se metieron dos o tres jugadores con Albandeán también empezamos a tener muy buenos resultados en Junior, después en Profesionales después vino Gaudio, entonces como que se hace todo un si él puede, yo puedo, entonces como que Se van contagiando y es importante por eso cuando Juan Martín empiece de vuelta entonces como que va contagiando a todos los demás de que puede, entonces la camada nuestra no fue normal, porque no es normal tener cuatro jugadores entre los diez primeros o meter tres jugadores argentinos en las semifinales de Roland Garros cuatro argentinos en las semifinales de los alemanes, los franceses, los italianos no entendían nada, o sea pagaban lo que sea para tener la fórmula y no hay fórmula, porque si no se haría siempre un poco también como el básquet, si Nobel y todos los jugadores la camada que tenemos del básquet, lo de hockey, lucha y mar todo lo que fue motivando a lucha y mar entonces como el rugby, todo se va contagiando, no es que hay un costo obviamente que va a ser muy difícil, ojalá equivocarme o sea igualar lo que se logró, pero teniendo un jugador como Del Potro Conchaz es el número uno, ya con eso basta porque no cualquier país tiene un jugador que pueda pelear los primeros puestos así que creo que no estamos como antes, pero tampoco estamos tan mal hay que cambiar un poco y seguir aportando nuevas ideas de los chiquitos, en los torneos, en el sistema cambiar un poquito ahí, retocar un poquito ahí reforzar ahí para que en cuatro o cinco años vuelvan a salir jugadores como los que salieron en su momento ¿Profe? Sí, acá hay muchos chiquitos, 12, 13, 14 que quieren saber cómo hay que hacer o sea por ahí se lo dice al profe y tenés que entrenar, tenés que venir seguido y es diferente que lo diga un tipo que llegó. Sí, pasa que es lo mismo ¿Qué consejo le podés dar? No hay una fórmula hay chicos que a la edad mía eran un fenómeno y después con el tiempo no llegaron y hay chicos que por ahí le costaba un poco más, que no tenían talento pero se esforzaban y todo y terminaron teniendo buenos resultados y no digo buenos resultados de ser, jugar los torneos más importantes del mundo si no podés jugar un nacional ya, poder jugar un G4, un G3, un G2, un G1 poder jugar las Quadro Future, ya todo eso es un logro muy importante podés pensar que tenés millones de chicos que juegan en todo el mundo y es un deporte que llega el domingo y gana uno solo a mí me pasaba que por ahí ganaba el domingo y festejaba la noche un ratito y ya estaba preocupado porque el lunes al otro día o el martes ya tenía otro torneo y por ahí perdía el martes y ya me quedaba toda la semana entonces como que es un deporte difícil que hay que disfrutarlo es clave los consejos que le dan el entrenador también porque muchas veces cuando nosotros teníamos la edad de ellos las cosas que nos hacían nuestros padres o el profesor en el colegio o el profe en el club era para complicarnos la vida o que somos negativos y lo hacemos para hincharle y no valoren y no disfrutan de esa edad que tienen que no la van a volver a tener cuando ya sos viejo como somos nosotros te das cuenta que todos esos consejos que los profes te daban eran por algo porque tienen experiencia entonces como que yo siempre digo chicos tienen que aprender las cosas que dicen los padres los profesores que sobre todo cuando estás en esa edad de rebelde que te dicen A y vos decís B, te dicen blanco, vos decís negro entonces como que hay que tratar de pasarla rápido porque te perjudican y el que es más vivo y el que es más bicho y que quiere llegar a hacer algo el que toma esos consejos va a sacar una pequeña diferencia al rebelde ¿Alguno se anima a hacer una pregunta? A ver Los padres Ahí está, Guillermo ¿Cuál es el jugador más difícil que te toca enfrentarte? Uy, todos Todos, porque cuando estás ahí arriba cuando estás dentro de los mejores del mundo que juegan a las canchas principales te toca un jugador que nunca tenía posibilidad de jugar en esas canchas y con jugadores que están ahí bien clasificados entonces juegan el mejor ten en su vida y te da una bronca terrible porque después por ahí vos ves que va al otro partido, a otro torneo y pierde con otro entonces como que juegan el partido de su vida pero obviamente enfrentarte con Djokovic, con Nadal, con Federer, con Rodic con todo eso es como que no tenés que estar 100% desde el primer punto no, no del primer punto desde el día anterior y ya en la entrada en calor porque no podés regalarle nada y los puntos tenés que ganarlos 3 o 4 veces para ganarle un solo punto y es como que la concentración que tenés que tener es lo máximo que podés tener y entonces como que es difícil pero obviamente enfrentarte a jugadores así también te motiva a uno también lo motiva y después tenés jugadores que por ahí no son conocidos o no tienen buenos resultados que te complican la forma de jugar porque encajan justo con lo que a vos te molesta y por ahí hay jugadores que son buenísimos y el juego que tienen te encaja justo con lo que a vos te gusta entonces el tenis es muy difícil porque tenés diferentes tipos de juego la cancha de pólvora, la de césped, la de cemento pero cuando estás ahí arriba son todos difíciles y señor más vos querías hacerlo de paso ¿cómo manejás la ansiedad? el desaliento, el chico el triunfo, el deporte individual mucha exposición ¿cómo se maneja? no es fácil yo un poco lo comprobé y lo viví con mi hermano por ahí que también es mi hermano mío encima hasta hace poco fue el alumno nuestro y es como que que por ser familiar o porque es tu hijo o tu hermano pensás de que podés o putearlo o insultarlo y al contrario o sea tiene que tener el mismo trato que cualquier otro chico y siempre tiene que ser de aliento y si hay que retarlo por algo que hizo mal buscar las palabras justas o sea porque el chico capta capta todo o sea capta cuando vos cerrás cuando el nene erra y vos pensás que no te vio y hiciste una cara el nene se da cuenta vos es más vivo y más soy que sos más vivo que todos nosotros juntos entonces hay que tener mucho cuidado hay que apoyarlo tampoco bien 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 cuando por ahí las cosas no están bien ser justo honesto y decir las cosas bien tanto los profesores con los padres con los chicos una de las cosas que peleo mucho también es no venderle humo a los padres hacerle creer que tienen un feber cuando no lo son porque después volvemos a lo mismo por querer cobrarle un poquito más la cuota para que entre un poco más y hacer creer a los padres que son buenos después al año que la familia hizo un esfuerzo muy grande para pagarte y los resultados no le vienen es complicado entonces hay que charlar mucho con los padres los padres tienen mucho cuidado como te decía antes con los gestos que se hacen a los chicos cuando se pierden como te digo el 90% se pierde en este deporte de lo que se gana se pierde más veces de lo que se gana entonces hay que estar ahí tranquilo apoyándolo y si como dije al principio que sean responsables que lo tomen con mucha responsabilidad los chicos lo que hacen después si pierden que se queden tranquilos que intentaron eso que tiene que decir el padre vos intentaste todo si listo entonces ya está el otro jugó mejor que vos o te ganó o fue decisivo los puntos pero ahora si el pibe va te tira la raqueta putea a todo el mundo te roba una pelota o tira el partido ahí sí le podés tenés derecho a decirle las cosas pero eso ya también primero eso tiene que decir el profesor y después el padre ver cómo cómo se lo dice pero pues es un tema que no es fácil no es fácil manejar la ansiedad y con todo porque la verdad que no es fácil y yo lo viví y no es fácil y hay que tener mucha mucha calma y y tacto sobre todo de verdad y ver en qué momento le decís las cosas y cómo se las decís para que el nene tampoco te agarre bronca porque después vos estás comiendo en familia el fin de semana y no te estaba hablando por un partido de tenis porque vos lo retaste porque no ganó un partido y es ridículo entonces es como que hay que tener tacto Guille lo nombraste varias veces a Fedren todos sabemos lo grande que es la pregunta es ¿ves alguno que puede igualar en la actualidad? no va a ser difícil igualar semejante está saliendo Dimitrov bueno sí pero pero va a ser muy difícil va a ser muy difícil igualar lo que es Nadal y Federer hoy o sea o mismo Messi en el fútbol somos unos afortunados de estar viviendo la historia que va a quedar de acá por mil años por siempre por toda la vida yo creo que no a Jokovic hoy no lo veo vos fijate que yo siempre hablaba con ellos cuando fueron a visitarme a Rosario que Federer en su momento cuando a mí me agarró en el 2003 2004 2005 cuando era el número uno Federer cuando era el número uno no te perdía finales con un 4 o 5 del mundo muy rara vez perdía fin de año porque ya estaba muerto pero al principio de año y torneos puntuales un gran slam era muy difícil que te pierdas o Jokovic o Murray mismo te pierden partidos con o o hacen partidos jugadores que no son Federer en su momento o mismo Nadal en Polo Ladrillo imposible a mí me tocó jugar una final con él en Roma 5 horas y pico y me terminó ganando porque 10 veces mejor que yo y lo termino mostrando el tiempo entonces como que son diferentes obviamente Jokovic o los que vienen atrás pueden ser número uno terminar número uno como lo vienen haciendo ahora pero no son no están a lo que es hoy yo creo a lo que es Federer están lejos de ser lo que es Federer o que es Nadal en Polo Ladrillo ojalá ojalá equivocarme y que tengamos más más Federer porque eso nos motiva a todos que sigan jugando pero hay que disfrutar lo poquito que le queda a Federer porque es es increíble última pregunta ¿le recomendás a los padres revés de una mano o dos manos? no eso eso depende del chico obviamente cuando empiezan a jugar es más fácil a dos manos porque porque hacen menos fuerza y hacen más soltura pero es verdad que está quedando cada vez menos revéses a una mano pero tenés Guaurinca Federer que son impresionantes los revés a una mano que pega en Guga Curta en su momento cuando yo jugaba eso depende del chico ir armándolo por eso también es importante los profes cómo lo van lo van guiando y la técnica a esta edad es fundamental trabajar más que nada en la técnica en la coordinación de las piernas más que apuntar a los resultados y que tengan hoy a los 12 años 13, 14 años que sea el número uno del país sino formarlo bien para que cuando lleguen a los 17, 18 años ya estén bien armaditos y puedan encarar al circuito bien firme la última ¿quién quiere hacer la última? yo quiero saber cuántas horas o cuánto recomendás de entrenamiento yo ando por los chicos por los nacionales y veo nenes de 10 9, 10 años muy buenos muy talentosos que por ahí pregunto y entrenan por ejemplo todos los días muchas horas y los veo que por ahí después tiran la raqueta vos recomendás entrenar mucho lo justo lo necesario no a esa edad primero en el colegio fundamental tiene que ir al colegio yo en mi colegio hemos no aceptado chicos que han venido de 8 años 10 años que querían dejar el colegio para hacer dos turnos les dije que no y ojo que hay chicos que hoy son los mejores del país en su momento les dijimos que no pero me parecía una locura que dejen el colegio con 8 años ridículo pero sí yo a esa edad trabajaría más las horas que están en el club son nenes muy chiquitos tampoco que podés entrenar 3 horas porque lo terminás rompiendo tenés mucho cuidado con el preparador físico tenés que hacer un trabajo en conjunto con el preparador físico el psicólogo nosotros en la academia yo tengo un psicólogo también que vamos trabajando en conjunto con los profesores y en más que nada esa edad yo apunto más a la coordinación y a la técnica y a la táctica también un poco ir metiéndole al nene todo eso que vayan aprendiendo a jugar al tenis no que ganen porque a esa edad aparte te agarra un nene que desarrolló un poquito más te saca una cabeza y por más talento y bien que le juegue te gana por fuerza por velocidad se iguala a todos los 14, 15 años ahí ya se va igualando de todo y no te garantiza nada que vos entrenes a esa edad doble turno todo hasta después de jugar en contra el nene a los 12 años 4 años es muy es muy es muy difícil por eso también la ansiedad de los padres porque el nene va ganando entonces que quiere entrenar más que es como todo el nene tiene que y no hay que quemando etapas tiene que ir al colegio ir aprendiendo la técnica la empuñadura o sea ahí tenés tiempo para trabajar en lo fino con el nene bien y una más en cuanto a la competencia que recomendar porque veo también que hay chicos que compiten demasiado también si torneos que juegan nacionales por ahí tienen 20 y pico torneos 30 torneos si es como todo también como hablamos hay academia lugares que le hacen jugar más torneos porque se le cobra más y porque por ahí con eso le alcanza para meterse un poco no no es lo justo y necesario vos tenés tenés jugar 3 o 4 aparte igual acá tenés torneos tenés que como todo no tenés que ir quemando etapa tenés que ir a poco arrancar con los G4 con los G3 con los G2 tenés momentos que tenés que trabajar más jugar más torneos tenés que ir ajustando detalles y no jugar porque obviamente la competencia es importante porque te vas midiendo a ver qué te va faltando pero es importante entrenar también y sobre todo que la edad de los chiquitos hay que un mix tenés que ir viendo y no volverlos locos a los chicos que compitan porque también si vos los hacés jugar un montón y los nenes no ganan se te desmotivan o o se pueden lesionar porque no entrenan entonces hay que tener un equilibrio como todo si vamos cerrando si como quieres hay el más ahí la señora a ver dale bueno 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 gracias si el tema es ese porque yo en ese partido que di todo lo mejor de mi jugué 5 horas 15 minutos y no me tocó ganar y sin duda en mi vida pude volver a jugar como jugué en ese partido di lo mejor dejé todo y me ganó Nadal me ganó porque era mejor que yo la primera vez que lloré ni al baño creo que Nadal paró un ratito con el médico para ponerse una una cintita en el coso y aparte el calor que hacía y todo pero es como digo a veces toca ganar a veces toca perder y son derrotas que te dejan mucha enseñanza y bueno gracias muchas gracias gracias te lo está haciendo un hincha de boca un hincha de boca como cole está también para sortear foto para sortear foto para sortear foto para sortear está transpirada está allí todo el punto que bien foto ¿dónde? 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 mirá acá mirá acá 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 Otra Vamos con otra Buenas por otro Vamos a sacar una Vamos a ir atrás Listo Una Están molestados Están molestados No tiene un 12 No tiene un 12 No No Así que tiene calor Dios Esta de acá la pileta Toma el chino ¿Puedo ir a firmar el control? Teneme Teneme fuerte así Teneme Chino ¡Vamos! ¡Vale! 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 una fotito muchas gracias una fanática de River dale, dale fanática de River la línea si, esta fanática de River por la cancha le llamo por eso ay, por esto Mago, el día que fue a la cancha perdió River está bien el contraboca fui con 3 y también las veces que veníamos habían perdido contraboca y rompimos la racha bueno, muy contento como lo ve este miércoles bien, bien gracias falta igual de Teo todavía el verano ya llega Piscinas IPC te ofrece más de 40 modelos para que elijas el que más te guste y lo disfrutes con amigos y en familia ingresá a piscinasipc.com Piscinas IPC mucho más que una piscina a nuestro jardín le falta algo necesitamos una buena piscina para llenarla de magia y de momentos únicos Piscinas IPC mucho más que una piscina en Bringeri tenemos una amplia gama de productos tecnológicos productos para el hogar y muebles te esperamos con las mejores opciones de precios al contado y una variada financiación con crédito personal y todas las tarjetas de crédito con más de 45 años en el mercado de electrodomésticos ofreciendo un sistema de apertura de cuenta inmediata y entrega a domicilio sin cargo Bringeri nos une la confianza ¿Por qué tu coche necesita un polarizado? mejora la apariencia aumenta la seguridad reduce el esplendor solo lleva los van van polarizados además laminados de seguridad grabados de cristales alarmas y mucho más van van polarizados en la calle 35 esquina 2 ¿Necesitas una organización para cuidar tus bienes? Poleschi Seguros te brinda las mejores coberturas seguros generales de vivienda personales del automotor ART motos integrales de comercio con las mejores compañías además asesoramiento legal asistencia al viajero y excelentes formas de pago acercate a avenida 29 891 o triple W polechiseguros.com y dormí tranquilo organización polechiseguros loco por todo pizza libre increíbles promociones 35 variedades consulta por cumpleaños despedidas y agasajos loco por todo en 27 esquina 20 agencia oficial el Tate todos los juegos de azar y también grandes premios con las boletas no ganadoras todos los meses agencia el Tate siempre te da otra oportunidad para ganar en calle 24 y 37 en estos años de gestión comprometida y responsable se hacen eco a través del deporte con la realización del Rally Federal la llegada de la prueba ciclística doble Bragado la Maratón o Marwisi y el criterium de apertura que convocan a los mejores en cada una de sus especialidades en todo este tiempo que llevamos trabajando junto a los vecinos de la ciudad hemos logrado transformar a Mercedes en una ciudad radiante con mucho para dar y convertirla en una muy buena opción para aquellas personas que desean visitarla y disfrutar de sus atracciones ¡Gracias! Prodelín productos y artículos para la higiene empresaria domiciliaria y hospitalaria calle 26 número 951 esquina 39 teléfono 423 6 6 4 Prodelín protege tu salud Alometal Aberturas Aberturas de aluminio en general estándar y a medida y de alta prestación en calle 30 número 219 entre 9 y 11 teléfono 434 480 Bar y confitería El Cabildo tu lugar de encuentro Bueno, muy bien estamos todos listos ahora sí llegó el momento para presentarles oficialmente a todos ustedes este momento tan pero tan esperado pero para recibirlos o darle la recibida al recibiendo a todos ustedes vamos a escuchar a este profe que lo conoce bastante y les pediría que le demos un gran aplauso al amigo a la viva de nuestros a Hernán Riga Loli que le dice bueno Bueno, buenas tardes a todos gracias a todos por venir a los chicos a los dirigentes a los socios estamos muy contentos de recibir a este Mago Mago gracias por venir bueno vamos a empezar con lo macho hola hola pero que como va a ir sentando ¿no? hola va a recibir al Mago Coria ah Marcelo de Lápoles en representación de cada reserva muchas gracias a la municipalidad esperen 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 acá acá bueno en nombre del intendente Cenoa queríamos hacerte entrega de un escudo en la ciudad Mercedes también lo hacemos en nombre del consejo del liberante de todos los bloques del consejo del liberante y también por nuestra función representativa de toda la ciudad de Mercedes bienvenido bienvenido al deporte y bienvenida a la mejora de la técnica para todos estos chicos muchísimas gracias vamos a empezar con los más chiquitos primero la liga de familia te quería acercar también un presente en nombre de quien está hoy Quique Sánchez presidente Quique Sánchez bueno buenas tardes a todos en representación de la liga de padres de familia le agradezco la presencia a Coña por toda su trayectoria y le agradezco a los auspiciantes de este evento en especial a la municipalidad de Mercedes y a todos ustedes que han tenido la gentileza de estar en nuestras instalaciones muchas gracias buenas tardes gracias un aplauso grande de estos chicos que se han iniciado hace muy poquito tienen entre 5 y 8 años y 9 algunos acá me dice y bueno ¿se animan? ¿si? vamos a ver así vamos a ver so y en Gracias por ver el video. 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 Andá por ahí que levante la mano para que la gente le pide el numerito a Benjamín. ¿Está ahí? Ah, muy bien Benjamín, anda repartiendo números. Vamos. Gracias. 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 Gracias a él se pudo dar el evento. Muy importante los chicos porque también había gente grande que estaban haciéndole preguntas, algunos emocionados, fue muy, muy, muy emotivo. Sí. Lo que pasa es que Willy fue un jugador, que la verdad que pocos en el mundo llegaron a lo que llegó él, fue muy talentoso, muy virtuoso y tener un ex 3 del mundo acá en nuestras instalaciones de club, es un orgullo para nosotros. Imaginate que cualquier actividad que vos realices, además de tenis, fútbol o cualquier otra medicina, lo que sea, llegar a ser el 3 del mundo, no es nada apreciado. Bueno, seguramente van a ver muchos chicos en las notas, en los distintos noticieros. ¿Dónde pueden acercarse a vos? Yo sé que ya están terminando, pero ¿cómo se pueden acercar para llegar acá a practicar este deporte? Sí, bueno, acercarse acá a la Liga de Padres de Familia, que es la calle 11 y 114, o llamarme a mí al 1547-9856, o a mi socio Hernán, que es 1547-9855. Nosotros estamos todos los días, de lunes a sábado hasta el mediodía, y durante el verano la actividad sigue. Generalmente en enero y febrero hacemos tenis con pileta, gracias a las instalaciones del club que nos permiten una pileta para que los chicos hagan una actividad además un poquito más recreativa en cuanto al agua y eso por las altas temperaturas. Pero nada, nos turnamos con Hernán, 15 días cada uno, pero seguimos. Bueno, muy importante para lo que hacen ustedes para la ciudad, muchos de los chicos practican. Saben que en esta edad es donde se les empieza a iniciar el deporte, también la edad es donde empieza la secundaria, y bueno, tienen otras obligaciones. y ustedes le injulcan ese deporte, así que los felicito a ustedes, a vos como a Hernán. Bueno, muchísimas gracias y sí, es la idea, que los chicos pasen la mayor cantidad de tiempo dentro de un club, de una cancha, y eso nos hace feridas nosotros también. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Buena, la bolsita. Ahí está. La bolsita. Ahora. Buena. La bolsita. Buena. Buena. Aquí. ¿De esta? El que parece la El claret de la este. Va. Buena. Lamanca. No, den. No, don, ni. ¡Vamos! 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 Bueno, espero les haya gustado esta clínica de tenis que desarrolló el mago Coria, como le dicen, con el muchacho con Coroto, con la UNAM, con cerca de 300 personas, un montón de pibes ahí pidiendo autógrafos y arrimándose ahí a la gente, así que esperamos que estas visitas sean más asiduas, entonces así se levanta un poco el ánimo del deporte, en este caso de la disciplina, así que no se me mueva de ahí, para la próxima tenemos otra cosa distinta, recuerden, el deporte combate las adicciones, los saludo de Scott Takari, se ve hasta la próxima, chau. Todos los días webeando en esa esquina, tomando porquería para sentirte bien, las alegrías que alguna vez tuviste, se fueron por el cañón, y nadie te avivó, tan solo ella, te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza, y te cura el corazón, con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza, tu desesperación, por eso yo te quiero dar, a lo de corazón. Gracias.